El nivel para entrenar, así que queremos con chat en training mode Mejor si quieres ir a la escuela, a la mañana Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo broca, tengo tiempo Por eso canto, no creo en cuento Resisten vidas Me siento mías, me inspira Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Se cae Los palos, las balas Todo eso que me mata Es la soledad Todo eso se cae Lamentable Gracias por ver el video.